Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro vídeo más Mi gente linda recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, recuerden apoyar el canal simplemente dejando su like y su comentario Señores vamos a ver este vídeo que se llama ¿Cuál es la ciudad más costosa del Perú? Eso es muy interesante porque yo no lo sé y me gustaría saberlo así que vamos allá mi gente hermosa ¿Cuál es la ciudad más cara del Perú? Para nadie es un secreto que el costo de vida está por las nubes Sin embargo hay ciudades más caras que otras Como aquellas ubicadas en sitios aislados que dificultan la llegada de productos Es el caso de Iquitos, Puerto Maldonado o Pucalpa que siempre han sido ciudades caras Otras lo son por el turismo como Aguascalientes o el mismo Cusco para beneficio de los empresarios Señores disculpen que pare rápido, después de este vídeo voy a subir otro vídeo como a las 2 horas de Iquitos Muy interesante el vídeo de Iquitos, muchas cosas que yo no conocía de Iquitos así que tienen que verlo Sin embargo hay ciudades que se han encarecido debido a las lluvias y el fenómeno del Niño Como Piura y Tumbes Y otras cuyo costo de vida se incrementó debido a la baja producción motivada por las huelgas Como los casos de Andahuaylas y Puno En conclusión, ¿Cuál es actualmente la ciudad más cara del Perú? Este año Trujillo se alzó como la ciudad más cara del país Pero esto no significa que los trujillanos sean más ricos Sino que es la ciudad donde más aumentaron los precios En Trujillo la inflación está 2 puntos por encima de las demás regiones Pero ¿Cuáles son los increíbles precios de Trujillo? Según el INEI, Trujillo consume el menú más costoso del país Debido al incremento de 15% en el precio de productos como el arroz, el pan y el aceite Es decir, ayer el menú cuesta 2 soles más que en los otros departamentos Y platos como el pollo a la brasa pueden llegar a costar hasta 5 soles más Lo mismo ocurre con el transporte Pero ¿Por qué pasa eso, señores? O sea, ¿Cómo Trujillo es más caro que la ciudad de Lima? No entiendo eso, de verdad Así que el que lo sepa, por favor, déjenmelo ahí abajo Porque para mí Lima sigue siendo más caro que estos lugares así Yo pensaba que Trujillo vendían las cosas más baratas Pero yo estoy sorprendido, señores La subida de los combustibles ha ocasionado que en Trujillo El pasaje mínimo sea de 2 soles El más caro del país Aún por encima de Lima Donde todavía existe la Luca Aunque si hablamos del metropolitano es otra historia Pero también las viviendas se dispararon Según el mismo estudio, el precio de los departamentos aumentó un 30% en los últimos dos años Así como los alquileres Y es que Trujillo, al igual que Lima, tiene una gran demanda de viviendas Pero no muchos proyectos inmobiliarios Debido a la creciente tugurización de la ciudad Además, Trujillo es la ciudad que paga el agua más cara del Perú Un 10% más que en otras regiones Para agravar los males, tras la pandemia La mitad de las empresas turísticas quebró Y hoy Trujillo recibe menos de la mitad de turistas que hace un par de años Y en general, a la ciudad le faltan hospitales, tecnología, pistas en buen estado, colegios, institutos Solo la minería y la agricultura se han desarrollado Eso sí, dejando enormes ganancias para la región Precisamente por esto, llama la atención que la ciudad más cara del Perú Sea una de las que más ingresos recibe Trujillo, o más puntualmente, La Libertad, es la región de la agroexportación Al año exporta productos por un valor de 2.000 millones de dólares Casi la quinta parte de todo lo que exporta el Perú Pero además es el primer productor nacional de oro Y como tal, recibió el último año 250 millones de soles en canon minero Álvaro Sumando los ingresos de los últimos 20 años, la región ha recibido 6.000 millones de soles Por si fuera poco, La Libertad es una de las regiones que más presupuesto recibe Unos 5.000 millones cada año No obstante, el gobierno regional apenas ejecuta el 40% de este presupuesto Con todo el dinero que reciben, La Libertad debería ser la primera región del país Lo cual nos habla de la pésima gestión de sus gobernadores y alcaldes Pero también del pésimo criterio de sus electores ¿Podrá el actual gobernador regional, César Acuña, revertir esta situación? Los pronósticos son desalentadores En lo que va del año, Acuña solo ha utilizado el 17% del presupuesto destinado para proyectos Y si hablamos de crisis como el dengue, únicamente ha ejecutado el 33% del presupuesto Por si fuera poco, el alcalde de la ciudad más cara del Perú El amante de los huacos eróticos, Arturo Fernández, acaba de recibir una condena por difamación Y podría ser removido de su cargo Y es que hablando claro, si bien el gobierno tiene mucho de culpa en el alza de precios También habría que preguntarse por qué los trujillanos eligen tan mal a sus autoridades Pero para ti, ¿cuál es la ciudad más cara del Perú? Señores, yo no puedo creer que Trujillo sea más caro que Lima He quedado loco con eso Porque Trujillo es una provincia de Perú, por lo que tengo entendido Entonces, ¿cómo una provincia puede ser más cara que la ciudad, señores? Tengo una curiosidad, señores, de saber cuántas personas viven en Trujillo Vamos a verlo aquí en Google Aquí dice, la provincia de Trujillo fue creada el 12 de noviembre de 1821 La provincia de Trujillo tiene una población aproximadamente de 970 mil personas La provincia de Trujillo es una de las 12 que conforman el Departamento de la Libertad en la costa norte del Perú, señores Bueno, ahí me estoy empapando un poquito de Trujillo ¡Wow, señores! Pero Trujillo se ve súper bonito por lo que yo estoy viendo O sea, esto salió en el video, pero me sorprenden las fotos, ¿saben? ¡Qué bonito, de verdad! Estoy sorprendido, señores, con esto Señores, me gustaría que una gente de Trujillo me escribe en los comentarios Y me diga si esto es cierto o no, de que Trujillo es más caro que Lima Déjamelo ahí, por favor, para yo saberlo O personas que hayan ido a Trujillo esta semana y han vuelto a Lima Y se han dado con la sorpresa de que Trujillo es más caro Pero cuando yo esté en Perú, señores, voy a ir a visitar Trujillo y un montón de lugares Si Dios lo permite, señores Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse Y díganme todo lo que ustedes opinan sobre estos mini documentales del canal La Peruanidad, señores Así que vayan a seguir lo que es muy duro Así que nada, mi gente, esto es Xeneco Show